Hola amigos de youtube como están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de programación web y bien vamos a comenzar con el vídeo del día de hoy en el vídeo anterior vimos la parte de las capas o posición de las cosas que nosotros podemos tener en html y configurarlas a través de css bien pues esta fue la parte más básica que alcanzamos a ver o vamos a ver en este curso hablando de estilos de páginas web ahora bien vamos a utilizar todo lo que vimos en el vídeo de estilo más bien en todos los vídeos que utilizamos de estilos vamos a aplicárselos a esta página que creamos anteriormente bien como éste como saben esta página la creamos en vídeos anteriores y si no la no la tienen no la han visto pueden ir directamente a buscar el vídeo de mi web para poder crear esta página ok esta página es una página personal tiene un nombre una imagen un texto cualquiera tiene una tabla de habilidades listas de experiencias y un formulario de contacto ok ahora lo que vamos a hacer el día de hoy es darle estilo a todo esto para que se vea muchísimo mejor y cómo lo vamos a hacer pues lo vamos a hacer a través de estilo css entonces vamos a ir iniciando lo que voy a hacer es quitar esta etiqueta de estilo que cree para efectos prácticos la voy a quitar de aquí y eso era lo que daba estilo a mi lista de acá lo que voy a hacer es primero que nada es crear un archivo de estilo voy a irme aquí donde dice file new file y éste lo voy a guardar save as y lo voy a guardar como el estilo style.css ok me cambio el nombre está en punto css y le voy a dar clic en guardar ahora bien ya tengo yo creado mi archivo de estilo css junto con el archivo de mi web entonces lo que voy a hacer es hacer un link es decir un vínculo hacia mi archivo de estilo como hago esto con la etiqueta de link y si se dan cuenta me pide el el path o la ruta donde está mi estilo en este caso está junto a mi archivo de html por lo tanto ya tengo yo mi estilo y el archivo de html bien ya los tengo yo juntos y solamente voy a comprobar que está funcionando como lo voy a hacer voy a decirle a la etiqueta de h1 que cambie el font family y que se lo ponga cursivo si esto es correcto debería de cambiar el texto de arriba ahí está ya lo cambio ahora bien ya hemos cambiado nosotros el estilo del texto pero queremos cambiar el estilo de toda la página bien cómo vamos a hacer esto va a ser muy fácil lo que vamos a hacer es utilizar cajas para crear las secciones de nuestras de nuestra página bien primero que nada voy a crear una caja lo voy a hacer aquí voy a quitar esta parte que dice 60 y debajo debe ver otra etiqueta que dice 60 listo lo que voy a hacer es iniciar todo con cajas voy a crear una caja voy a crear otra caja más por aquí voy a crear una más y otra más ahora bien a estas cajas les voy a asignar un identificador recuerden que es como las vamos a ubicar dentro de nuestro documento de estilos vamos allá listo ya tengo mis cuatro cajas ahora esta caja que tengo aquí la voy a nombrar como header porque va a ser mi caja que va a estar hasta arriba y la caja de abajo la voy a nombrar como footer porque va a ser la que va a estar más abajo bien ahora la caja que tenemos aquí va voy a poner esta como descripción desc la voy a llamar y la demás como contenido bien ya tengo yo creadas mis cuatro cajas si yo guardo y lo ejecuto acá verán que esto cambia y que las cajas obviamente no se ven no les he dado ningún estilo entonces vamos a darle estilo a esas cajas primero que nada voy a mandar a llamar a la caja de header y a esta caja le voy a dar un width de 100% le voy a dar un height de 50 pixeles y vamos a darle un borde de un pixel que sea dashed y que sea de color negro por ahora ahora vamos a ver si en realidad lo puso y ahí lo tenemos ya tenemos listo nuestro header ahora lo que vamos a hacer es definir de igual manera el footer por lo tanto vamos a copiar esto y vamos a pegarlo vamos a pegarle todos los estilos al footer pero en este caso va a ser de color azul entonces vamos a comprobar que lo pone y ahí lo tenemos ahora bien voy a crear mis dos cajas de descripción y contenido vamos con desk me faltó la almohadilla listo y por último la de contenido ok ya tenemos definidos el estilo y vamos a empezar a agregar sus características qué características les vamos a agregar bien primero que nada el hate se lo vamos a poner en unos trescientos píxeles trescientos píxeles y el width se lo vamos a poner en unos ciento cincuenta píxeles el contenido por el contrario va a tener un height de trescientos píxeles pero un width de cuatrocientos cincuenta píxeles vamos a ver cómo se vería esto agregándoles la propiedad de bordes de un píxel dashed y a este la vamos a poner de color rojo y a este vamos a agregarle la propiedad de bordes de un píxel de igual manera dashed de color de color verde listo vamos a ver cómo se ve ok ya tenemos en esta parte nuestras cajas hechas para la estructura de nuestra página verán que obviamente pues no se ve todavía muy bien entonces lo que voy a hacer es dar estilo a estas cajas para que estas dos se vean tal cual y como está pero esta caja y esta otra esta caja va a estar en esta parte y esta va a estar debajo de tal manera que veamos una caja aquí otra caja aquí otra caja aquí y el footer debajo de estas y cómo vamos a hacer para que esto suceda bien lo que voy a hacer es definirle a todos los a los divs o las cajas voy a definirle una clase que la voy a nombrar como cajas voy a copiarla y se los voy a agregar a todos los divs bien de esta manera ya todos mis divs ya todos mis divs tienen la clase de cajas por lo tanto me voy a ir al estilo voy a definir una clase de cajas y para todas estas cajas voy a definir la propiedad de mostrar en línea como bloques esta propiedad lo que va a hacer es definirnos estas cajas como bloques y las va a poner en forma continua es decir va a eliminar su posición relativa de una caja a otra y las va a poner absolutas entonces si yo actualizo como pueden ver esto ya se puso como queríamos es decir el este el header arriba perdón la parte de nuestra descripción aquí el contenido en esta parte y lo demás debajo bien ahora ya tenemos esa parte voy a acomodar un poco esta caja verde porque como pueden ver no no se acomoda totalmente a la página entonces lo que voy a hacer es darle un auto y vamos a ver qué es lo que pasa si se dan cuenta ya ahí se asignó pero se asignó justo a todo el espacio que tenemos dentro ok entonces voy a darle aquí un 100% vamos a ver qué es lo que cambia ok aquí se asignó a todo el 100% voy a darle un 80% todavía no cabe voy a darle un 70% ok para no estar jugando con estas partes lo que voy a hacer es definirle al width del contenido un 80% y al width de descripción le voy a definir el 20% restante entonces con eso en teoría debería quedarnos completo pero ustedes podrán ver que no lo hace por qué bueno es tan sencillo que en el width de este tiene un 20% y en este tiene un 80% al yo sumar esto va a ser en conjunto un 80% por lo tanto no cabe en todo esto lo que voy a hacer es a este reducirle 1 y a este le voy a reducir de igual manera 1 entonces con este cambio deberían de entrar los dos justamente donde van ok si yo agrando a esto si se dan cuenta queda bien y aquí nos queda un espacio entonces es cuestión de jugar con los porcentajes de las cajas para ver si esto se ve bien obviamente aquí se ve perfecto pero aquí no entonces por lo tanto le voy a dejar un 79 para efectos de mostrarles bien entonces ya empezamos a crear nuestra estructura para lo que va a ser nuestra página esta como miniserie de videos va a tratar de eso vamos a darle estilo a una página completa vamos a ver cómo poner la imagen por aquí descripciones por acá por acá vamos a poner nuestro nombre vamos a poner otras cosas más debajo como el formulario de contacto pero ya esto lo vamos a estar haciendo todo a través de estilos con css bien antes de irnos lo que voy a hacer es cambiarle el estilo a estas cajas por un sólido voy a darle a estas un poco más de tamaño unos 150 píxeles a estos le voy a dar 450 para que se vean un poco mejor vamos a ver cómo se nota y se nota mejor bien voy a agregarles una última propiedad de border radius que sea de 15 píxeles y se la voy a agregar a todas mis cajas para que se vea un poco más estético bien voy a actualizar y como pueden ver mis cajas se ven un poco mejor entonces ya esta parte quedó un poco más estética se ve mejor y este nos va a ayudar a poner dentro de estas cajas todo el contenido que tenemos de nuestra página es decir vamos a estructurar nuestra página bien pues eso fue todo por el vídeo de hoy espero que esto les haya gustado espero que les haya servido vamos a continuar creando nuestra página más adelante para dejarla al 100 con estilos bien entonces si tienen alguna duda déjenla aquí en los comentarios escribanme un mensaje a las redes sociales también por allá les contesto y no olviden suscribirse dejen su like y nos vemos en la próxima bye